Cuba y Venezuela atraviesan una de sus peores crisis que se nota en la involución y la profunda miseria que dentro de la isla de gobierno cubano se nota más que la vivida por su pueblo durante el periodo especial de inicio de los 90 del siglo pasado, mientras en Venezuela millones sobreviven y miles a diario siguen huyendo sin mirar atrás. Desde que Chávez llegó al poder hasta Maduro se han llevado más de 120 mil millones de dólares, es decir, casi tres veces de lo que invirtió la democracia en Venezuela, estos tipos han supuestamente invertido eso, pero sabemos cuál es la realidad actualmente, ese dinero se lo robaron. A Venezuela volvieron las interminables filas para conseguir un poco de combustible, mientras que los apagones son cada vez más frecuentes y muchos cuestionan la razón por la que el régimen de Maduro no deja de cumplir con su principal aliado, el régimen castrista. Ellos tratan de tapar y siguen tratando de llevar ese modelo de corrupto y crearon una comisión cubana de asuntos eléctricos. Es una cooperación que supuestamente tiene, supuestamente no existe, una cooperación entre Venezuela y Cuba para tener asuntos eléctricos. Y los cubanos lo que han hecho supuestamente es asesorar, pero lo que han hecho es desmantelar plantas que están en Falcón, plantas que están en Valencia, lo que han hecho es desmantelar y esas piezas se las han llevado a la isla para tratar de cubrir esa crisis que también presenta Cuba, con el asunto de racionamientos eléctricos y de la crisis eléctrica que también presenta Cuba. Pero, ¿por qué Maduro sigue regalando el petróleo venezolano a Cuba, mientras Venezuela sufre apagones que desde el pasado mes de marzo se han incrementado en 49%? Ellos han mantenido una burbuja y han tratado de mantener a Caracas, la capital con electricidad, sacrificando a todo el país. Y se habla también de cuándo puede ocurrir una tragedia de un apagón nacional como ocurrió hace unos años atrás, pero realmente decimos que tantos apagones tenemos que ver. En el caso del occidente del país, el estado de Falcón, el estado de Zulia, tenemos hasta 3 y 4 racionamientos al día. Y cada racionamiento es de 2 y 3 horas. Estamos hablando de 14, 15 horas a veces sin servicio eléctrico. Luis Soler fue parte de los recordados 23.000 despedidos que hizo público y en cadena de televisión el fallecido dictador Hugo Chávez Frías. Soler era gerente de negocios internacionales de PDVSA. Cuando empezó a aumentar la influencia del régimen cubano en las actividades del gobierno actual. Y más aún cuando asumió Maduro en el poder. Porque Maduro fue entrenado en Cuba en temas de tipo político, vamos a decirlo así. Entonces ha habido mucha influencia y se sigue manteniendo la influencia. Una relación de larga data que muestra resquebrajamientos. Sin embargo, el régimen cubano no se puede dar el lujo de que Maduro quiera darle la espalda con los envíos de combustible que son medulares para el mantenimiento de la fallida revolución del dictador Fidel Castro. Hay una parte de ese volumen que Venezuela le suministra es reexportado por Cuba para generar ingresos de divisas al gobierno, al Caribe y a otros países. Entonces es un mecanismo para mantener con vida el régimen cubano. Pero el chavismo también necesita combustible para su permanencia en el poder, opinan expertos que sostienen que en Venezuela la mayoría de los servicios son ineficientes, salarios de hambre, la salud inservible y todo se agrava con la falta de agua potable y los cortes de luz que hace un par de días, al menos 10 de los 23 estados del país sufrieron apagones de más de una hora. Lo que estamos ahorita viendo es una crisis bastante grave, es un problema estructural que con CorpoLeg y la forma que el régimen lo sigue manteniendo va a ser imposible que ellos puedan salir de la crisis o la tragedia que ellos no han sumergido en los últimos años. Las estimaciones de varios expertos señalan que de unos 30.980 megavatios Venezuela solo produce 16.080. Aún así, Venezuela envió expertos a Dominicana para ayudarlos a sostener su crisis eléctrica y además suministrará energía a Brasil. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.